Con fuerzas armadas mejor preparadas contribuimos al desarrollo de nuestro país, una nación que requiere de mexicanas y mexicanos que se distingan por su deseo de superación, dedicación y empeño, señaló el almirante Vidal Francisco Soberón, secretario de Marina. En el patio de honor de esta institución armada, acompañado de los secretarios de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, y de Salud, José Narro, el almirante secretario presidió la ceremonia de graduación de la Escuela de Posgrados en Sanidad Naval. Hemos llevado a cabo la actualización de los planes y programas de estudio, así como la incorporación de la materia de derechos humanos y la aplicación de nuevas tecnologías. Lo anterior nos permite contar con médicos depositarios de un amplio sentido humano, cuyos conocimientos y capacidades se encuentran acordes a las exigencias del mundo actual, respaldados por nuestras nuevas instalaciones médicas provistas con equipos de vanguardia, apuntó el almirante Vidal Francisco Soberón. Aseguró que los conocimientos adquiridos por este grupo de graduados, les permitirán tener un mejor desempeño profesional. En representación del personal graduado, la teniente Priscila Vivian Gutiérrez, destacó que trabajar por el bienestar común, como marinos navales, es su mayor motivación. Compañeras y compañeros graduados, el éxito obtenido ha sido gracias a la paciencia, persistencia y exigencia que hemos tenido en el aula, en el pase de visita, en la consulta externa, en las sesiones académicas, ante el paciente y en el quirófano. Hoy, con toda seguridad, estamos listos ante nuevas patologías, terapias, tecnologías aplicadas a la medicina y métodos diagnósticos, tal y como la medicina de nuestros tiempos lo exige, apuntó la teniente Priscila Vivian Gutiérrez. Los integrantes del Presidium realizaron la entrega de diplomas y placas de posgrado a los 62 capitanes y oficiales graduados de las diversas maestrías y especialidades de la Escuela de Posgrados en Sanidad Naval. Con información de Cintia Marín, LLH.